Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a contar La historia de un cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Y despedida De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Que hoy me viene a pagar Que hoy me viene a pagar Tu recuerdo hoy Ha venido a mí Una gran emoción Sentí Porque fue Si todo pasó Desde el día que Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió Nunca más volvió Tú quizás no te acuerdes de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy enamorado De otra estés Y te llevaré Y te llevaré Aquí En un rinconcito En un rinconcito De mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo Serás No te olvidaré 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 Aunque hoy enamorado De otra estés Y te llevaré Y te llevaré Y te llevaré En un rinconcito De mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo Serás La, 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 la Música Déjenme si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima a darme paz. Música Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calva, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. Música No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Música Y ha negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Música Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. Música 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 Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Música Y así va pasando el tiempo, sin a ti nada decirte, lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Música Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Música Como quisiera decirte, que me escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me va oprimiendo. Música Música Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Música Como quisiera decirte, que eres mi amor, mi lucero. Música Que de sentirte tan lejos, de a poco me estoy muriendo. Música Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Música Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero. Música Como quisiera decirte, decirte cuanto te quiero. Música 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 Quédate sentada donde estás, hasta el final de la canción, como si nada. Música Piensa que a tu lado hay un control, que puede malinterpretar ciertas miradas. Música Soy un invitado de ocasión, y no pretendo figurar en tu programa. Música Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Música Voy a contar, la historia de un cantante, que entre el público vio a la que fue su amante. Música Y le cantó, sin que nadie supiera, su propia decepción, su larga espera. Música Debo aclarar, que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Música Ya me olvidé, de ese cariño falso, que hoy me viene a pagar, con un aplauso. Música Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Música Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Música Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Música Tu recuerdo hoy, ha venido a mí, una gran emoción sentí, Música Porque fue, si todo pasó, desde el día que, nunca más volvió. Música Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. Música No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés, y te llevaré aquí. Música En un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá, un minuto para ti. Música No te olvidaré, porque tú mi gran recuerdo serás. Música No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés, y te llevaré aquí. Música 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 Como quisiera decirte, algo que yo voy aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo, sin aquí nada decirte. Música 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 Como quisiera decirte, que me escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me va oprimiendo. Cómo quisiera decirte que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos Cómo quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Cómo en un final de cuentos Cómo quisiera decirte, decirte cuánto te quiero 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 Cómo quisiera decirte, 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 cuánto te quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjame si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz. Pues el llanto le hace bien al alma.